¡Suscríbete al canal! No hay nada ¡Ojo que hará cela del perro! ¡Le ha tirado la gorra! ¿A quién se le ocurre ver ese tipo de cosas Y tirarle una gorra? O sea, yo saldría corriendo por la puerta Que pone exit al final del pasillo No me quedaría tirándole la gorra y diciendo ¡Eh! ¿Quién hay ahí? Eso es muy de película de terror Donde posiblemente acabes El hombre va a se acercar a recoger su gorra ¡No! ¡No la ha recogido! ¡Y la persigue! Literalmente, si a mí me ocurre eso No le hubiera tirado la gorra Me hubiera tirado yo por la ventana ¡Ay, qué putazo se dio! ¿O vale? ¿Que es Jason? Es una figura, ¿no? Eso no es un disfraz Ahora imagínate ir a llevar tu paquete de Amazon A la casa que te ha tocado Y encontrarte una figura de Jason Intentando apuñalarte Déjame en comentarios ¿Qué harías tú en este momento? Yo, la verdad, que correr ¡Corre perra, corre! ¿Qué? Esa es la madre, ¿no? Oye, poca broma Con lo del perro, ¿vale? Le han rapado las patas Hasta aquí Que parece una oveja O sea, lo más aterrador de este clip Es literalmente el perro, ¿eh? O sea, pobre perro Que le han dejado las patas calvas No sé si es porque El peluquero se quedó sin batería Con la maquinilla O literalmente Que es un peinado a la moda Allí, en esa zona La verdad ¡Puñeta, salgo a pecho! ¡Puñeta! ¡Bru! 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 No, eso lo tenemos que hacer En Halloween, tío Espero que mis víctimas No vean el vídeo Hasta que ocurra esto Si me sale esta broma La subo a un short Y a un TikTok Seguro Y si consigo atemorizar A mis víctimas Con esta broma Juro que lo subiré a Instagram Así que ya sabes Sígueme en Instagram Si aún no me sigue Por si no quieres perderte esta broma ¡Ay, el pájaro! Lo que más me ha llamado la atención De este clip Es el pájaro Que llevaba No sé dónde Lo llevaba colgado aquí del hombro De repente el pájaro Se ha asustado más Que las chicas Vale, una señora en su cocina Vale, ha apagado las luces Se irá a acostar esta mujer Ha apagado todas las luces De la casa Acaba de escuchar Unos pasos terribles, ¿no? Y traviesos ahí En mitad de su cocina Vuelve a andar Que este Si es su hijo Se va a llevar un chancletazo Y la mujer ¡Hello! Vale, vale, vale Se va a llevar un chancletazo En tres Pero chica Coge algo Coge la escoba Algo Ah, mira Cogió el cinturón De su padre Flipa Flipa Como lo vea Le va a meter un latigazo Toma Avisé De que le iba a dar un chancletazo Al final le ha dado Un correazo Bien merecido Se lo tiene O sea, su hija está haciendo Una ouija ¿Vale? Y él le está apagando La luz Este es el mejor padre Para las fiestas de Halloween Literalmente está apagando Y encendiendo Totalmente Las luces de la casa Para Asustar a su hija God Los gritos son Increíbles Pero para miedo De verdad La factura de la luz Que les va a venir A esta gente Después de estar Encendiendo Apagando Y encendiendo Y apagando Yo no sé Cómo no ha salido Ardiendo Esa caja de luces Los fusibles Están haciendo Pum Vale Lleva un disfraz De un payaso Pobre niño La cara de terror Que tiene este niño Pero que la ventana No estuviese abierta Porque con la cara de terror Que tiene este niño Se hubiese tirado del tirón Pero nada más Llegar a la habitación Mucho texto Vale Está viendo la tele Y ella acaba de lanzar Un muñeco O sea Porque se asoma Debajo de la cama Si a ti te da miedo Algo Tú vas a mirar debajo De la cama A ver si encuentras algo Que te pueda coger el pie De verdad Es surrealista Vale Un susto clásico Bu Ah Lleva la careta Scream Que está debajo Un coche Ah Está debajo del coche Yo me cago No Jesus Christ No Maniquí que se mueve No Mi fantasía Que bien hecho está Tío Esa no tiene piernas Esa no se puede mover No tiene piernas ni cabeza Pero la otra La de al lado Esa El gato está What the fuck ¿Qué es esto? ¿Por qué Karen está haciendo cosas raras? ¿Cómo se llamaba este el de Halloween? ¿Brian Myers? No O eso es un cantante Creo que se llama Brian Myers, ¿no? El de Halloween No La chica cuando ve Esa máscara Literalmente se quiere morir No quiere volver a mirarlo Wait for it ¿Se va a asustar porque hay una luz? ¡Ah! ¡No es una luz! No es una luz Ha puesto un altavoz Dentro del armario Y él ha hablado al altavoz ¡Ah! Me siento muy mal Viendo a este niño Dar un repullo Ahora mismo está Jesus Christ aquí mirándome Para que no me ría Porque si no iré directamente al infierno Como todos vosotros que os estáis riendo Porque este niño se ha asustado Eres un monstruo I'm sorry I'm sorry, no El daño ya está hecho Pobre niño Que se está co... ¡Ay! ¡Ay, que me hace mucho irito! Toma O sea, una semana literalmente dándole susto Ya no puede darte susto Si es que ya sabes que te lo va a dar Ese sí ¡No! Se le vio todo Definitivamente la broma fue demasiado lejos Un gatito Se van a asustar los gatos No me lo puedo creer Los gatos no han soportado tal belleza ¡Qué lástima! Ha puesto un altavoz para hablar desde otra habitación Está haciendo como que él está en otra habitación Y el que le está tocando es otra persona O sea, su cara es un poema Cuando ve que no es su marido O su conocido, ¿sabes? No sé qué será Su hermano Yo qué sé Tremendo búfalo O sea, literalmente sabe hacer el sonido de un búfalo Con esto saldrá Una tauda ahí Están en un funeral, ¿no? ¿Qué están haciendo? Este es el que está recibiendo la broma Y este es el compinche Porque no se ha asustado Muerto Se me levanta de una tumba Y me falta cementerio para correr Estas bromas son muy predecibles Es como ¡Búf! ¡Oh, shit! Le está dando un ataque de ansiedad ¡Qué pena! Yo llego a casa pensando que no hay nadie Y de repente me aparece un tío Dándome un susto así Igual La patata se me sale del cuerpo Quiero decir Uh, lleva un cuchillo en la mano, ¿eh? Pero ¡Con las tenacillas no que se quena! Un día O se muere ella del susto O mata ella Al que le está haciendo la broma Y le clava un cuchillo o algo, ¿eh? Siempre tiene un arma en la mano Susto clásico Eh, pero ¿y ese salto de gato? ¡No! ¡Me hice! Casi le clava el cuchillo, tío Tiene que tener un montón de cuidado, ¿eh? ¿Qué le estará diciendo, tío? Ojalá entendiese su idioma ¿Qué haces Jesucristo ahí? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado De ser así, deja un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo No olvides suscribirte Si no quieres perderte ninguno de los vídeos Que vamos a subir Durante todo Halloween Para no perderte ninguno, ya sabes Dale a suscribirte Y sígueme en Instagram y TikTok Si es que no me sigues Yo soy Inna Mart Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Guapos! ¡Muah! ¡Muah!